Oye mi cumbia vallenata Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarla Vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas carambas van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Ojo por la bruja mayor La tengo fin ya Cogé la tuya Rafa Mejía Ahí viene, ahí viene Códeme, cóndeme Bien, bien, bien Rafa Me queda, ay, la, ay Buena Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, 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 vamos a casarla Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos como veinte Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Y me la voy cayendo una, una Anda a saber lo que soy yo Fuera bruja Fuera bruja Fuera Fuera Ah, bueno Ah, bueno Fuera bruja Fuera Fuera